Nosotros hablamos Ayun, se habla el zapoteco, y ahí Dios Cujuyo se dice, Dios Cujuyo, espero haberlo pronunciado bien, Dios Cujuyo, Dios Cujuyo, Dios Cujuyo, también en representación de la banda Alborada Mije, nos acompaña el ciudadano Salomón Chávez Ramírez. Amén. 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 Estaba enamorado de Oridice, pero Oridice murió muy joven y ya no pudo casarse con ella. Y se fue al mundo de los muertos, a los infiernos. Y ahí reinaba el dios Hades. Pero Orfeo cantaba tan bonito y estaba tan triste que convenció al rey de los muertos, al dios de los muertos, lo convenció para poder ir a los infiernos. Entonces Orfeo es el único vivo que baja a los infiernos y da un concierto, así como estos músicos están dando un concierto, da un concierto tan hermoso y toca tan bonito que convence al dios de los muertos de que permita que Oridice regrese al mundo de los vivos. Con una condición, le dice, no puedes voltear, tienes que caminar tú primero y Oridice va a caminar después de ti. Cuando ya estás a punto de llegar al mundo de los vivos, es cuando ya estés en la luz del sol, ya puedes regresar y mirarte. Y empezaron a caminar, pero en algún momento ya cuando estaban a punto de salir, Orfeo sintió que Oridice le hablaba y volteó. Y en ese momento la perdió para siempre. Es por eso que fue por el mundo cantando con su arpa muy tristemente. Y lo que vamos a escuchar en esta obertura es Orfeo cuando está en el reino de los muertos, de los infiernos, de Offenbach. Un gran aplauso, dirige el maestro Fernando Cáceres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!